Señores, hay lío en Venezuela, hay lío. Ya hemos reaccionado a Afro, ya hemos reaccionado a Junior Caldera y esta es la última tiradera, Oliwi. La prepago, o sea, ya el título promete mucho, vamos a escuchar ahí. Ah, señores, no se olviden de que estamos haciendo transmisiones en directo casi todos los días en Twitch, en donde voy a estar reaccionando a todas las canciones que ustedes me están pidiendo en vivo, en directo. Así que les voy a dejar el link en la descripción del video del Twitch para que me sigan en Twitch y activen las notificaciones. ¡No! Loco Este cabrón Loco Ahí, ahí con el cubo de basura, ¿no? Con la escoba y el cubo de basura salió, ¿no? ¿Saben? Lo que quiere decir que viene a barrerlo, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Disculpa de corazón a toda la gente mía porque regalé energía a una fucking porquería Disculpa, también les pido por cuestionar mi alegría Tú duraste siete y yo le respondo al siguiente día Un par de barras que lancé, te puse fue a pegar carrera Y corriste más cuando Afroniga te cantó Llanera Ahora se llama prepago, mi compadre no hay manera Ni Simón el gran varón te aceptaría esa mariquera Esta canción es dedicada pa' Freddy Junior Caldera El único llanero que llora como ramera Si saben de referencia, entenderán el dilema Está tirando fuerte este cabrón, está tirando muy fuerte Le está diciendo de todo menos bonito, ¿eh? ¿Eh? Loco, pero hay mucho talento en Venezuela, ¿sabes? En verdad me gustaría que arreglen las diferencias Porque estos son chamaquitos nuevos de Venezuela Y ya apenas están empezando la carrera Y ya están metiéndose en tiraera ¿Sabes? Que van de culo así, ¿sabes? Apenas están empezando la carrera Y ya se están peleando, tirándose los pelos O sea, a ese paso van, van de culo, ¿sabes? Que en verdad me gustaría que arreglen Porque es que es mucho talento, cabrón El afro también le mete durísimo El olivis otra bestia El junior Caldera la está rompiendo también ¿No? Como que de la nueva el que más está rompiendo ahora es el junior, ¿no? Pero sí, que coño, estaría bien que se unan, ¿no? Que se unan y lleven como que el movimiento de Venezuela más grande Así, más positivo, ¿no? Más que así, ¿sabes? Como que tirándose y eso, ¿no? Pero bueno, al final del día Esto es entretenimiento también, ¿no? Las tiraderas también es entretenimiento Vamos a seguir escuchando Como el olivis le dice de todo, ¿no? O sea, nosotros simplemente Nos sentamos en la silla Con las palomitas y Disfrutamos un rato No, vamos, 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 ahí Cuatro mil vale el evento Con afro y con olivis Decían que sí Y cuando preguntaban por mí Alimentablemente los muchachos no pudieron venir Y te quedabas con los reales Te tra maldito infeliz Vi pues coñe tú a la roya Y esa fue la rima tuya Y luego la roya te nombró y te cagaste Eres pura puya Hijo de papi mami Influenció por el gobierno Hay cosas que seguramente Yo no entiendo el contexto Seguramente, ¿ok? Pues también es eso Tendrán sus razones De la tiradera, ¿no? Estos muchachitos Tendrán sus razones también Que ahí ya no me puedo meter Pero bueno, sigamos Pero bueno, sigamos Uh, una caldera Oh, una caldera Y tiró una barra dura Y tiró un punchline Sabes que no voy a ser. No soy negocio según el amigo Entonces por qué la élite siempre graba conmigo Soy fibra como el arroz, soy ligero como el trigo Tú tienes base en la cara, pero yo base en lo que digo Bájale dos a la blasfemia, compadre, ya no la force Jeremia 316, Exodo 14, 14 Mi tema más famoso y que lleva tu nombre Pero eso lo escribí yo, mamagüevo, así se responde Que nació siendo un martillo y que clavos le han llovinao Tranquilo, niño, todo el mundo ya sabe que estás clavado El malandro de la tinta este tipo tiene problemas Literalmente está aceptando que me robo temas Comparemos métricas puestas en escena, rima flow Proyección de voz, habilidades, manejo de show Delivery, referencia, seguro que dan Uf, los cambios ahí en el beat Este cabrón está tirando duro este cabrón Hello, tres añitos de carrera, yo soy su papá de Mbou Tres mil años rapeando y rimando, cierre con cierre Y ese mismo cierre se lo bajas a los DPR Ya no pronuncia la R como Bory quiere hablar El eco te tiene ciego, gafo, tú eres nacional Primero fueron tres mil, ahora veinticinco mil Se están comunicando mal o no saben qué decir El papel falso que enviaste siempre me voy a reír Me imagino en tu casa llorando y con ganas de morir Y desde que está nombrando a tu abuela, respeta Esa señora siempre nos ha querido y siempre nos ha tratado bien Reportando desde la bendita mata del saoco venezolano Ajá, ajá, como dice la vaina ahí La payara tiene dientes pero muere por la jeta Morrocoy no sube a palo, ni que le ponga morqueta El niño ha hecho con carro, motocicleta y camioneta Y vive limiando el bono, no tenía mi pocha quieta Ojalá sea caballero que la pilla para los duros Aquí no nos remagamos, pero para esa moro Aquí llevamos el tiempo y cada vez sonamos duros Y como llevamos el tiempo te voy a bajar el futuro Ah, coño, 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 que era una tiraera Esperen, vamos a escuchar la letra, loco Que era una tiraera Por un momento me desconcentré Entró el ritmo de dembow Entró el ritmo de dembow Me entró el espíritu bailarín Y me desconcentré Esperen, sí, vamos Vive engañando el mundo, no tenía mi pocha quieta Ojalá sea caballero que la pilla para los duros Aquí no nos remagamos, ceros por bonanza a muros Aquí llevamos el tiempo y cada vez sonamos duros Y como llevamos el tiempo te voy a borrar el futuro Este llanero mamacuevo Mamacuevo Este llanero mamacuevo 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 Señores Todos los que me están viendo ahora en vivo aquí en Twitch Mamacuevo Mamacuevo pero yo sinceramente yo para serle sincero si había escuchado mucho si tenía más el ojo puesto en Junior Caldera pero después de este suceso y tal pues si voy a estar también más atento a Oliwi y a Afro que si lo había escuchado anteriormente en un tema pero como que estaba más como que con el ojo puesto en Junior Caldera pero ahora también estaré un poquito más pendiente de Oliwi y Afro porque le meten duro los chamaquitos hay mucho talento en verdad en Venezuela también ok ya no te tiro más sigue tu camino sigue tu carrera sigue tu vaina no te voy a ver ni mirar ni un coño de madre ¿sabes por qué? porque me da ladilla competir liricalmente con una persona que no tiene nada de argumentos hermano y mantengo mi palabra porque soy un hombre todo aquel que se meta después de esto va a ser ignorado también basta ok recuerda cuando te fuimos a llevar Vigemay para tu casa que tu manager nos dijo lambucio y tal falta de información esto se llama educación verbal lo que tu no tienes que Dios te bendiga y ojalá te pegues más lealtad es lo que te ha faltado siempre dice que Dios te bendiga ojalá que te pegues más le dijo no le le dijo de todo ¿sabes? pero lo llamó que si prepago lo llamó que si ranera lo llamó de todo y lo terminó con un pero que Dios te bendiga loco como que algo nos cuadra ahí ¿no? ¿no? chacho ay que cabrón ay la segunda vela del año ay y esto me consiguió una prepago que se robó mi dinero ahora junto con mi hermano le pateamos el trasero quiso joder mi carrera uy pero tú fue el plumero loco 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 debería sacar un tema de la ranchera la ranchera esa debería crear un tema aparte con esa coño la ranchera esa loco no pero los venezolanos estos cabrones Oliwi Junior y afro los tres tienen mucho talento son duros son duros verdad me gusta pero o sea al final del día ustedes saben quién es el que gana al final del día el que gana es el que más éxito tenga en su carrera ¿sabes? porque después de cabrones en verdad Oliwi y afro pan tienen que demostrar o sea tienen como que un unas tareas dentro de su carrera tiraron muy duro pero ahora tienen que demostrar llegando lejos dentro de su carrera o sea si quieren ganar de verdad al final del día esto es un tema que escuchamos ahora lo disfrutamos entretenimiento pero al final del día el que va a ganar es el que más lejos llegue en su carrera o mi opinión ¿no? después de un año o dos nadie se va a acordar de la tiraera lo que se va a acordar es en dónde está después de un año o dos ¿no? yo loco parezco un filósofo aquí parezco un filósofo cabrón le estoy cabrón le estoy dando muchos códigos de la vida estoy repartiendo muchos códigos de la vida ya Santi no, no esto no puede Santi no podemos estar dando estos códigos de la vida así tan así de gratis ¿eh? ¿qué dice? ¿eh? dice coreano la maravilla dice hijo puta ese pero estamos dando muchos códigos duros pero bueno en verdad sí se la doy a los tres se la doy a los tres ¿sabes?